Ya estamos con ella, con Brenda Chignoli. Brenda, ¿cómo te va? Buen día, Federico Martínez, te saluda desde Jesús María, desde Cadena Norte. Buen día, buen día, es un desfil, pero buen día, buen día a todos. Bueno, Brenda, comentanos esta aprobación de la ley, qué significa para ustedes como cultivadores. Sabemos también que están sufriendo algunos allanamientos, pero queremos que le cuentes a la gente qué significa la aprobación de la ley y lo que le está pasando en este momento. Bueno, significa la aprobación de la ley, en lo particular, que si se reglamenta, no es lo que nosotros queríamos, los cultivadores. Es una, digamos, ley incompleta porque no contempla el autocultivo, el cultivo solidario y el colectivo. Pero, digamos que habría como una lucecita verde para armar un listado de gente que utilice el cannabis y que pueda tener alguna planta para que seguramente se le dara un carnet para no ser molestado por la policía. Aparentemente, los que habíamos hablado en votaciones con el diputado Luis Petri y las legisladoras por Córdoba. Brenda, actualmente los cultivadores de cannabis son perseguidos, digo, lo pueden hacer libremente, ¿hay alguna regulación acerca de esto? Te voy a dar mi ejemplo. Ayer, yo no estuve en el Senado, generalmente voy a todos los debates, votaciones y demás. Ayer, en el horario que se empezaba a debatir, yo estaba siendo allanada por la policía de la provincia de Córdoba, sin orden de allanamiento. Como lo he venido denunciando a las audiencias públicas, puntualmente te comento en la última, donde le cedo la palabra al doctor Carlos Magdalena, jefe de Neurología Pediátrica del Gutiérrez. Y ahí cuento lo que nos suele pasar algunas veces a los cultivadores aquí en Córdoba, que nos allanan, si no en allanamiento no nos pintan los dedos, no nos meten detenidos, no nos llevan detenidos, pero nos quedamos sin la medicina. Y en este sentido decirte que sé por otro medio, yo estoy en un lugar ahora donde no tengo hoteles, pero sé por otro medio que me entrevistó que se están movilizando algunas pacientes de la legislatura y sé que hay una cuestión que está sucediendo en este momento en Catamarca en la legislatura y entiendo la bronca de los padres porque hemos gastado dinero en salir a buscar las flores porque nos habíamos atrasado y con este cultivo esperábamos bajar los costos. Necesitamos el aceite, somos cientos de personas que estamos en este grupo y no vamos a quedar sin medicina, incluido mi hijo, con enfermedad de Crohn. Brenda, con respecto a tu hijo, ¿lo tratas medicinalmente con el cannabis? ¿Qué es lo que él padece? Mi hijo padece enfermedad de Crohn, enfermedad de Crohn severa, con muchísimos periodos de actividad, con muchísimas internaciones, tanto por guardia como en sala, tanto del infantil como del hospital de niños. A los 11 años y medio fue la internación más grave que tuvo mi hijo y por suerte me tocó la gastroenteróloga Rosita Agüero, que fue quien le descubrió finalmente la enfermedad de Crohn, que es una de las enfermedades inflamatorias intestinales y que en mi hijo particularmente, como hay niños con epilepsia refractaria, con muchísimas por día, mi hijo tenía internaciones y periodos de actividad muchos por año. Desde los 12, hoy tiene 19, lo tratamos con cannabis, de los 12 y hoy tiene 19, está sin, desde entonces, sin mes a la fina, sin ya se pan, etcétera, etcétera, y nunca más tuvo una internación, ni tuvo que ir por una guardia, ni mucho menos. Bien, Brenda, o sea que quedó claro por qué en tu caso cultivas el cannabis. Bueno, por lo menos en parte se ha transformado en ley, seguramente de parte de ustedes va a seguir la lucha. Nosotros lo que pedimos es que en estos casos, obviamente, para uso medicinal, se los deje tranquilos y en paz, y es la palabra que corresponde. Sí, desde Jesús María, desde Cadena Norte, muchísimas gracias, Brenda, por el contacto. Seguramente desde producción van a seguir en contacto con vos para saber cómo sigue esto, porque tenemos un poco puesto como el emblema, como la gran luchadora que tiene la provincia de Córdoba, por lo menos para nosotros, los medios, sabemos que hay mucha gente más sin voz en este momento, pero que a través tuya seguramente se van a estar enterando de todo esto. Yo te agradezco y quiero decirte otra cosita más. Hace un par de días del Senado se pidió el listado del FOCA. El FOCA es del Frente de Organizaciones Canábicas de Argentina. Sí. Somos unas 24 organizaciones y se pidió un listado para, hasta tanto simplemente esta ley, un paraguas de protección a las organizaciones medicinales para no ser allanadas, para poder cubrir ese bache que el Estado no está pudiendo cubrir. Pero imagínate vos que en el medio de la sanción de ley yo estaba haciendo ya nada en la provincia de Córdoba y en este momento, desde ayer a las 3 de la tarde, hace un ratito vinimos con Canal 12 y todavía están sacando plantas y está la policía en casa. Los dos compañeros cultivadores y mi hijo aún siguen detenidos y yo estoy esperando que los abogados me digan cuál va a ser la presentación. Y esperamos que prontamente este paraguas de protección a las organizaciones canábicas medicinales que estamos supliendo la falencia del Estado porque esta ley llega con años, años, años de atraso. Realmente nos dejen seguir ayudando, dando talleres, dando cursos y aceites. Gracias Brenda. Muchísimas gracias. Muy gentil con la radio. No, muchas gracias a ustedes por Bihundi. No, a ustedes. Brenda Chignoli, esta cordobesa que está luchando, en este caso esta familia lo necesita por cuestiones medicinales, ¿no? Gracias.